Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de entregarte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado ¿Qué es para ti, mija? Chula, 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 chula Te ves tan linda Con tu sonrisa Que me fascina Eres tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Tu détRO Estar a tu lado Estar a tu lado